Hola amigos, en este video vamos a aprender como comunicarnos con nuestros ángeles. Necesitas un espacio tranquilo donde nadie te interrumpa. Vas a perfumar la habitación con agua de rosas. Vas a poner incienso de jazmín. Puedes poner también de fondo música clásica tipo arpa, sopiano. Vas a mantralizar tres veces el OM, como ya se los he enseñado antes. De una manera larga, suave, como si te estuvieras tragando esas palabras. Y vas a decir, amados ángeles, yo los invoco. Vengan a mi presencia, quiero sentirlos en mi vida. Quiero que sean parte de mi día a día. Gracias, amados ángeles, por cuidar de mí desde el día que nací. Gracias, amados ángeles, por todo lo que me guían. Háblenme a través de la intuición, háblenme a través de los sueños. Quiero sentir su presencia. Doy gracias a Dios por su creación. Bendito, bendito seas, en el nombre de Yechua, que así sea. Después de que haces esta invitación a los ángeles a tu vida, quiero que visualices que una luz blanca baña todo tu cuerpo e ilumina la habitación donde estás. Lo más aconsejable es hacer este tipo de meditaciones en la noche para que después tu espíritu descanse y los ángeles se comuniquen contigo a través de los sueños. Siempre invito a las personas a que hagan este tipo de ejercicio cuando vienen acá a mi oficina en busca de ayuda de los ángeles o queriendo conocer más de ellos. Recuerden que nosotros tenemos un ángel asignado desde el día que hemos nacido. Pero en el discurso de nuestra vida, para algunos que buscan el conocimiento, van a ver que existen muchos ángeles que también están a disposición de los hombres para ayudarnos a evolucionar, para ayudarnos a resolver muchos problemas que ya salen de nuestras manos a ser. Poco a poco estudien los ángeles de la cábala y alejirse su lista de reproducción van a ser 72 ángeles y poco a poco les iré enseñando a trabajar con cada uno de ellos. Recuerden amigos que pueden comunicarse conmigo a través de WhatsApp 503-7232-8756.